¿Qué es el espacio de ANE en las regiones Barranquilla? Terminó ANE en las regiones Barranquilla. Agradecemos la asistencia de más de 100 personas a este evento. Logramos los objetivos principales que teníamos, que era dar a conocer a la ANE. Tuvimos una gran cantidad de preguntas que fueron todas resueltas. Este espacio de ANE en las regiones lo considero de vital importancia para visibilizar ante las distintas comunidades y los sectores es el importante papel que desarrolla la Agencia Nacional del Espectro para que todo el mundo conozca cuáles son los trámites, cuáles son sus competencias, cuáles son sus potestades. Si se genera precisamente este conocimiento por parte de todos los actores de la cadena de valor de los servicios de telecomunicaciones, pues va a haber un mayor entendimiento, un mayor reconocimiento de cómo se adelantan todas estas actividades en materia de gestión del espectro, que es puntualmente lo que le corresponde a la Agencia Nacional del Espectro. Los esperamos el próximo ANE en regiones, que será en la ciudad de Neiva.